¿Qué tal amigos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Segundas Impresiones. Vamos a parar un título que traje hace unos cuantos meses, a mí particularmente me encantó. Era un sandbox en el que ibas como creando tu propio mundo, era muy bonito, ¿vale? Con un personaje que es un stick figure, eso de esto, ¿vale? Me flipa bastante, se llama My Little Universe, y si estás viendo este vídeo, posiblemente, bueno, posiblemente no, seguro, ya está el capítulo 2 en el canal secundario, te lo enlazo en la descripción, ¿vale? En que también tienes mi enlace a Instant Gaming, por si quieres buscarlo, comprarlo, cualquier otro juego, tienes un enlace ahí, ¿vale? Que me apoyas un montón. Suscríbete, ¿vale? Que no cuesta absolutamente nada, coño. Suscríbete antes de empezar el vídeo, antes de empezar a verlo, déjate también un pedazo de like. Y nada, espera que se... ¿Que se quite esto? Ahí está. Bienvenidos a My Little Universe, este juego me flipó, ¿vale? Me encantó, lo traje hace como 3 o 4 meses, no me acuerdo. En el Steam Next Fest, creo, de principios de año, algo así, no me acuerdo. Y me gustó muchísimo, vamos a empezar de una puta vez, ¿vale? Y lo he dicho, si te gusta este vídeo, después de verlo, recuerda que el episodio 2, canal secundario, y voy a terminar la serie ahí, porque me gustó mucho. Perfil 1. ¿Puedes jugar con 4 personas? Papito. Vale, F para unirse, voy a jugar con teclado, podríamos jugar con mando, voy a jugar con mando, a ver qué tal es con mando, ¿vale? Eh, vale. ¿Tenemos diferentes skins? Hostia, hay un montón de skins. Eh, todo listo, dale. Vale, si eres un tipo de acción, automático o manual, extraer y atacar automáticamente o pulsar para extraer y atacar. Eh, mejor automático, ¿no? Vale, empezamos aquí. Hostia, empezamos aquí. Gira la cámara, perfecto. Anda. Recoger. Recoge 30 de madera, dale. Entonces, empiezas así como, digamos que lo más básico. Y vas desarrollando el mundo, ¿vale? Con los minerales que vas consiguiendo. Y cuando consigues ciertas cosas, puedes ir a otra zona del mapa y tal. ¿Sabes? Que te desbloquea otra región. Vamos a poner un cohete. H a nivel 1. Vale, región nueva. Zona nueva. ¿Qué pasa si me caigo en la lava? Ah, no puedo. ¡Pico! Vale. Esto es un tutorial realmente, ¿no? Recoge 30 rocas. Esto es el tutorial, al principio. Hay que escapar del mundo este. Cambio de herramienta pulsándola ahí. Si estas herramientas son más efectivas con ciertos tipos de recursos. O sea, si yo hago así, me pongo el pico. Ah, pero me la cambio automáticamente, ¿eh? ¿Veis? Cuando me acerco a un recurso que pide el hacha... Me cambia el hacha. Ok. Mantén puesta B para cargar el ataque y aplastar rocas. ¿Qué es esto? Usa habilidades especiales para cortar o extraer cantidad de recursos de forma eficiente. Que he pillado. Como una batería o algo así. Viajar. Creo que... Vale, eso era el tutorial, ¿no? Para aprender a jugar. Ahora empieza el juego de verdad. Estamos en Gaia. Esto podemos romperlo. Los restos del cohete. Mantén la Y para qué? Mapa. Inventario. Ah, vale. Mapa. Ok. Y mejoras. No tengo nada todavía. Recoger. Vale, pillamos unos cuantos arbolitos. Es muy divertido. Es muy chill, ¿eh? Estas clases de juegos son bastante chill. Eso está guay. Tenemos un montón de hierro. De la nave. Vale, siguiente zona. Aquí me pide 15. Los recursos respawnean, ¿veis? Y puedes volver a talarlos y tal. Normal, porque si no sería imposible esto. Podemos convertir la madera en... Ah, mira. Podemos convertir la madera en tablones. O 10 tablones, por ejemplo. Y no tengo que estar ahí para recogerlo. Eso es fantástico. Me gusta el no tener que estar ahí para recoger los recursos, ¿sabes? Vale. ¿Qué es esto de aquí abajo? Ah, las mejoras. Ok, puedes acceder a todo desde el... Desde el pad. Vale. Eh... Cierrame esto, coño. ¡Eh! O sea, puedo abrir el mapa, pero no cerrar... Ah, ya está. Ok. 25 madera. Isla nueva. Otra islita por aquí. Más bosques. Joder. Esto me pide monedas. ¿Cómo consigo monedas? Espérate, es una zona del mapa que no he visto. Por aquí. Tablones. Los 10 tablones que hice antes. Fantásticos. Eh... ¿Cómo era el golpe? Aquí. Vale. 6 de esto. 9 de esto. ¿Qué pasa si golpeo aquí? Lo golpea todo. Vale. 9 más 25. ¿Puedo pillar esto? Sí. Creo que si te quedas en el agua vienen a atacarte, creo, eh. Creo. Una espada. ¿Vosotros? Puertos. ¿He subido como de nivel o algo? 30. Mira, monedas aquí tiradas. Joder, 50 ahora. La madre que me parió. ¿Cómo consigo yo 50? Sí que pillo poquísimo. Bueno, pues pillemos. Solo tengo 3 monedas. Eh, aquí hay... Mira. 15 de madera. 25 ahí. ¿Ves? Vas llenando el mundo. Vas construyendo el mundo, tú. Vas creándolo, tú. Paso a paso. Está genial, tío. Mira, falta uno. Vale. Listo. Pum. 25 más. Coño, pero ya basta, ¿no? Me están sangrando aquí. Vale, 25 más. 50. A ver. Sube de nivel. Anda. Lanzamiento de habilidad de la espada más rápido. Daño más 15%. Mejora el daño de habilidad. ¿Daño? No sabía que subías de nivel. ¡Qué guapo! Vale, aquí me piden oro y oro no... Poderoso. Cambiar. No. Ah, mira. Se va llenando el número. ¿Veis? Con las acciones... Se va llenando el numerito. Cuando llega hasta arriba del todo, subes de nivel. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué juega real! Vale, tenemos un montón de madera. Tenemos un montón de hierro. Eh... ¿Dónde está lo de la madera? Aquí. Ah, no. Esto es oro, coño. Son cipollas. Ahí. Pie 50, tío. A ver. ¿Qué desbloqueas? Mirad el mapa. Mira, oro. Mirad el mapa lo grande que es, eh. Oh. ¿Vas a hacer así? ¡Cling! ¿Cuánto me ha dado? Ya está, ¿no? Aquí, 25. ¿Un comerciante? Ah, mira. Le vendes madera a cambio de oro. Esta de puta madre, eso. ¿Y te puedo romper esto? No. Cambiarle madera por oro. Eso está bien. ¿Sabes que estaría guay también? Moverme más deprisa, coño. Es que me muevo muy lento. Sube de nivel. Juego de manos espada. Lanzamiento de habilidades de la espada más rápido. Aumenta el área de efecto de la habilidad del pico. Inflige un 50% del daño recibido a los atacantes. Área del pico. Mira aquí. Esto podemos pagarlo. Esto también podemos hacerlo. ¿Esto es como un altar? Hostia, ¿qué me pide ahora? Es como un portal. No me acuerdo que era eso, eh. Vale, más por allí. Vale, o sea que la madera podemos utilizarla tanto para hacer tablones como para venderla a cambio de oro. Más madera aquí. Vale, un bosque grande. ¿Esto también se puede utilizar aquí? Sí. Pero es un poco lento, ¿no? Vale, 25 aquí. Joder con los bosques, tío. Ya basta, ¿no? Siento que recolecto más madera golpeando normal que con la habilidad. Igual es cosa mía, eh. Joder con los bosques, tío. La madre que me parió con los bosques de los huevos. Ese recurso azul no sé qué es, eh. Igual es el hierro. El otro era metal. 25. No tengo dinero. Cambia de arma, coño. Aquí. Ahí está. Vale, o sea que la mejor forma... La mejor forma de pillar dinero va a ser vendiendo madera, ¿no? Por lo que veo. Vale, ¿aquí qué hay? ¿Puedo subirme así? Sí. Ah, eso es para crear... Vale. Para crear acero, ¿no? Eh... Vamos a crear 20. Me piden 40. Me piden 10 de estos. ¿Qué es eso? Perde. Dios, tiene un rango enorme el pico. 25 aquí. ¡Es para mejorar el pico! 30 tablones y 10 de... Sí. Pico level 2. Y el siguiente me pide 60 tablones, 20 y 140 al otro. ¡Uh! Claro, pica más rápido, tío. Qué de puta madre, ¿no? Qué rápido picamos. Vale, esto me pide un poquito de cada cosa. Vale. El hacha. ¡Ah! Vale, me faltan tablones. Vamos a por tablones. ¿Dónde estaba lo del tablón? Arriba. Eh... Hace 50 tablones, venga. Tenemos un montón de madera, ¿sabes? Pijamas, pijamas, pijamas. Y en el mapa podemos ver... ¿Qué piden las islas? Sí, ¿no? Mira, 22 de oro, 47 de y tal, 30 de no sé cuál. Porque por aquí no hay ninguna isla que crear todavía, ¿eh? Y este portal entiendo que te llevas a otro punto del mapa. A ver, ¿podemos vender a cambio de oro? Vamos a vender madera, tío. Eh... ¡Hostias! ¡Qué poco oro! Me pide demasiada madera para tan poco oro. ¿Esto puedo hacerlo ya? Sí. Hacha el 2. Vale, maderita por aquí. Esto se puede talar también. Más madera. Coño. ¡Qué guapo, ¿no? Vale. Te dan 3 de oro los monstruos. Es poco, pero bueno. Coño, otro tío. Te he tratado por culo, coño. ¡El azul! Vale, el mineral azul. ¡Qué guay! Que no sé de clase de materiales, la verdad. Más madera. Me ha respawneado. Más azul de este. Genial, tío. Encima lo pico súper rápido. 150 nos pide, ¿no? El portal. Hostia, me pide muchísima madera, loco. Empiezan a pedirme una cantidad de madera absurda. Pilla, 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 pilla. Qué divertido es el juego. No sé cuánto dura, ¿eh? Igual no dura mucho. Teniendo en cuenta cómo vas creando el mapa. Que mira, avanzamos rápido realmente. ¿Qué cojones es esto? Me pide 5 soles o algo así. No sé qué me está pidiendo, ¿eh? Hay que farmear maderita, gente. Aquí me pide madera. Subido de nivel, otra vez. Antídoto. Inmunidad al daño de veneno. Mejora el daño de la habilidad del pico. De la habilidad. Aumenta el área de efecto de la habilidad de la espada. Es que no me gusta lo de las habilidades, tío. Me va a ser inmune el veneno. Por si acaso. Igual más adelante hay algún bicho de veneno que es un tocapelotas y me hago inmune y ya está. Porque la espada también tiene habilidad, ¿no? A ver. Es que no me gusta mucho, ¿eh? Utilizar habilidades es como muy lento, fíjate. Más 9, me ha dado un montón. Vale, terminamos aquí. ¿Qué serán los soles esos, tío? 125, me piden un montón. Todo. Joder. Hostia, empiezan a pedirme una barbaridad, tú. ¿Terminamos el portal? Igual me piden algo más. Mira. ¡Cling! No me convence, tío. Otro bosque. Joder, con los bosques, tío. 80. Joder, con los bosques, tío. Nos salimos de aquí, ¿eh? Coño. Vale, más dinerito. ¿Qué me pide esto? Tablones. Vale, no tengo ese material. ¿Y este? Tampoco lo tengo. Coño. ¿Qué me pide esto? Ok. Ok. Ok, cuantos más enemigos aparezcan, mejor. Porque más rápido consigo el dinero, ¿sabes? Vamos a completar el portal, que estamos ya aquí al lado. 150. Bueno, igual me pide algún material. Me pide un material más. Un material rojo, tío. Vale, ¿y por aquí qué hay? A ver. Por aquí arriba ya no hay más trozos que pueda cumplir. Aquí 14, 100. Esta zona que es cara de cojones. ¿Cuántos tengo de esto? Ah, bueno, va a ser 20. Ya tiene unos cuantos, vale. Me gustaría poder moverme más deprisa, ¿eh? Estaría guapo. No, moverte más deprisa estaría genial. ¿Ahora es dónde podemos llegar, eh? En 30 minutos de vídeo. Uh, dineritos. Bien. Merece la pena, tío. Hacer el ataque especial. Vale, dinero. Ah, a este le vendes piedra a cambio de oro. Vale. Este es el mercader de la piedra. Está el mercader de la madera, el mercader de la piedra. Y está, bueno, habrá mercader también de azul, de todo, ¿no? Este astronauta no sé qué me pide. Me pide 5 soles, que no sé lo que es. Como otro nivel. Inmunidad al fuego. Lanzamiento de habilidad al pico más rápido. Eso está bien, ¿eh? Mejora el daño de habilidad. O sea, el pico ahora se... Espérate. Ahora sí merece la pena. Ahora sí. Casteándolo más rápido, sí. Uh, mejorar la espada. ¿Qué me pides? 100 de oro para mejorar la espada. Toda la madera, tío. Y solo me da... 200 de madera para que te salgan cristales azules pochos de estos. Duro, ¿eh? Vale, me hace falta mucha madera. Joder. Full farming, ¿eh? Vale. ¡Vale, qué tonto! ¡Qué guantazo me ha dado! Que salen los solecitos esos, tío. 90 de madera. Vale. Más por izquierda. Un enemigo, ¿no? 120 de madera. Vale, tengo. Es que te piden bastante, pero también farmeas rápido, ¿eh? Eh, tontito. Uy, qué hostia me mete, tío. Hay un bioma acuático también. O sea, acuático, bajo el agua. Hay cavernas y cosas así, ¿eh? O sea, hay dungeons y... El juego... Tela, ¿eh? El juego tiene cosas. Vale, dame, que hay que... Mucha madera aquí. 200. Me cago, Dios. Vale, 50 sí. Baratito. ¡Coño! ¿Un boss? Qué guapo, ¿no? Es un boss, es un boss, es un boss. Qué guapo. ¡Hostias! Me he curado, me he curado ya. ¡Toma! ¡Toma! No, esto no es. Vale, muerto. Un puto boss, qué guapo, tío. Sí, por la cara. Maderita y... Va. Vale, a ver qué hay ahí dentro. ¿Qué pasa? Tengo que ir uno por uno. Joder, tengo que ir uno por uno, tío. Se necesita pico nivel 2. Ya lo tengo. Vale, 100. Hay que ir uno por uno, tío. Qué locura, eh. Hostia, pues hay que farmear como putos dementes, chaval. Hay que farmear muchísimo. ¿Por qué estoy farmeando esto? Ah, mira, si me pides 100 en este. De piedra. Bien. Coño. 100 más por aquí. ¡Ah! ¡Ay, qué cagada! Cagada, ¿no? Vale. Bien. El pico es la polla, tío. Y la mejora del pico. Otro tontito. 150. ¿Ves? Esto es como una dungeon, realmente. Muerto. Recoger recursos. Gaia. Cero de cuatro y cero de uno. Ah, Gaia es el planeta en el que nos encontramos. Hay cuatro soles. Y un combustible. Hay un sol allí. ¿Lo veis? Hay un sol allí. Eso es lo que hay que recoger. Mierda, me quedé sin piedras, tío. Vale. 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 Es definitivamente mejor con la habilidad. Definitivamente es mejor con la habilidad. Dios, qué rabio se recoge, tío. Definitivamente mejor con la habilidad. Quita, coño. Quiero pasar. Vale. Y esto no se puede... Recoger. Tenemos el primer sol. ¿Y esto se puede romper? Esto es un material nuevo. Esto es un material nuevo, tío. Aquí me piden doscientos. Más cristales de estos. ¿Esto es el material que me pide el portal? Ok. ¿Esto es para recoger? Sí. Acaba de spawnear ahí ese montón de hierro. Vale. Está guapo, ¿eh? Hasta que flipas el juego. Es bastante viciante. Y esta es otra salida, ¿no? Coño, tus muertos. Vale. No, hombre, no. Dale con el pico. Eso es. ¡Bum! Dios. Vamos. Así. Y así. Y otro poquito aquí. ¡Bum! 25. Eh, mira. Cinco de madera. Cada... Las palmeras. Ah, que puedes continuar por aquí. Tablones 25. Este que me pide, 25. No tengo rojos. Pero de este sí tengo. Aquí más. Hasta que se me acaben. ¡Cristal rojo! Este es el cristal rojo. ¿Qué haces? Espera con esto. ¿Qué haces, hijo? Vale. Cristal rojo, chicos. Un pie en 25 ahí. Vale, pero espérate. Antes de seguir por aquí, vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? Vamos de nuevo a casa. Y este me pide 150. Ah, mierda. No quería ponerlo realmente. Y luego me pedirá rojo seguramente. Eh, chavales. Juega real. ¿Sabes? Capítulo 2. Ahora mismo lo tienes en la descripción. Así que, pásate a verlo. Me ha encantado. Deja tu like, suscríbete y... Poco más. En la descripción tienes todo, ¿vale? Chao. Gracias. 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 Gracias.